La dinerada familia Brickmore se arruinó hace una generación. Desde entonces la mansión ha estado ocupada por dos bandas, contrabandistas, ratas y las brujas de Brickmore. Nunca me he metido con ellas, pero ahora una pintora llamada Delilah está haciendo brujería. Ha formado un aquelarre y ha estado intentando algo. Un ritual. ¿De qué tipo? El forastero lo sabe. No soporto los misterios. El forastero lo sabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué significan, pero es mejor mencionarlo. No significa nada bueno. ¿Algo más? Entrar y salen de la casa. Pero no he logrado verlo. Lo siento, no he podido hacer más. Está bien, yo me encargo del resto. No, no he podido. No, no he podido. No. No, no he podido. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es muy raro. He matado a un sabueso en el patio, pero se ha levantado y me ha atacado. Tuve que aplastarle la cabeza para matarlo. ¡Gracias! 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 Me haré una sopa con... ¡Gracias! 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 ¡e! ¡Solpeame! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Qué feo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 de ese asesino. El resto de hermanas hablan de él con un leve tono de admiración en la voz, igual que colegialas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y yo creía que el barrio ha negado estar en mal estado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Seguro que tienes aquí estás. ¡Suscríbete al canal! 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 No es lo que es esto. No me vayas con el suelo. No tienes derecho de arrebatarme esto. No tienes derecho de arrebatarme. No tienes derecho de gritar cariño. Es leve de verdad que la suelo ve bien. Que no tengo dinero. Quiero pensarlo. Si no tienes derecho de arrebatarse. es la basura es solo el poder que has recibido muere muere ¡Suscríbete! 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 ¡Esto me arrebató mi vida! La última parte del ritual de Delilah No tiene sentido Si antes no termino los otros pasos del ritual La pintura fluye La sangre fluye La vida se va Se va lo viejo Viene lo nuevo Ya has vivido mucho tiempo en estos huesos ¡Te encontraré! ¡Venceré! ¡Malditos seáis todos! ¡Venceré! Nadie sabrá jamás lo que costó salvar a Emily Coldwin de una muerte en vida Como marioneta de Delilah Nadie excepto el forastero Que todo lo ve Que tiene pensamientos oscuros y habla con muy pocos en cada generación He aprendido que nuestras decisiones siempre importan A alguien En algún sitio Y antes o después Y antes o después de una manera que no podemos entender Sufrimos las consecuencias Siendo un niño vine de ser conos a Van Wall Y me gané la vida como asesino He sido uno de los pocos que ha escuchado al forastero Asesiné a una emperatriz Pero salvé a su hija Que algún día Gobernará el imperio Esas fueron mis decisiones Ahora espero las consecuencias Tengo una sorpresa más para ti Quiero mi vida Cuando maté a tu emperatriz y me llevé a su hija Algo se rompió en mi interior Ahora lo único que quiero es dejar esta ciudad Y que sus habitantes olviden mi existencia Ya he matado suficiente Así que mi vida está en tus manos Toma una decisión Eres muy elocuente para ser Alguien con las manos manchadas de sangre de inocentes Es una pena que Corvo no sepa la verdadera historia ¿No crees? Que Daud El legendario asesino Pasó sus últimos días haciendo todo lo posible Por salvar a Emily Coldwin Desafió a los guardas de la prisión de Coldridge Y se enfrentó a líderes de bandas Y a los horrores de la mansión Brickmore Ahora que se acerca el final Abres una brecha salvaje de sangre Y terror en Dunwall Por el destino del imperio Una historia que jamás se contará Y dejas el final En manos de Corvo Qué valiente Tomas una decisión Y aceptas el precio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!